Este dibujo regalado A punto de empezar a llover Ya llegamos al primer espacio donde vamos a dibujar Es el espacio de la Grossmuster Un lugar que me gusta a mi muchísimo De hecho creo que ya tenemos un video por ir por el canal Dibujando aquí mismo también Les voy a mostrar super rápido los materiales de dibujo que traje Y les metemos mano a esto Como ustedes saben siempre traigo esta bolsita conmigo en una mochila Para esto mismo hacer es para salir para la calle Dibujar así super espontáneo Vamos a meterle mano a esto La primera F en el chat Nos quedamos sin tinta Mala mía Vamos a ver como solucionamos esto Mala mía 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 Gente, ya estamos en el segundo lugar donde vamos a dibujar Encontramos unas vistas super super espectaculares Échense esto, vamos a caerle al segundo dibujo Tenemos una mala noticia Está a punto de empezar a llover Tenemos que mover la mano al máximo Para poder ver si terminamos esto Vamos a meterle folgas Como dicen aquí los suizos Vamos a darle Volera en la chen Mi gente vamos a ir cerrando el video por aquí Estuvo super complicado al final Ustedes vieron que empezó a llover Pero al final la sacamos Y sacamos un buen dibujazo Ya se lo regalamos a las personas Ahí que ustedes vieron Y finalmente terminamos con dos dibujos De buena calidad Espero que hayan disfrutado el video Espero que les haya servido de algo gente No hay excusa para no dibujar Salgan de la casa Siempre van a encontrar inspiración donde quiera Yo me despido de ustedes Les mando un abrazo fuerte fuerte Si les gustó el video Regalame un like Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo video gente Ah antes que se me olvide Lo más importante Vídeo con arte Ahora si nos vemos Chao chao Otra cosita Otra cosita Este perro Va a ser pronto un canal Vamos a abrirlo Así que estén pendientes por ahí Se lo voy a dejar por en Es que ahora no se lo puedo dejar En la descripción a la gente Porque todavía no lo he hecho Pero lo va a ser pronto ¿Compromiso o no? Vamos que vamos Ahí 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 No voy a morir